Gente, habíamos quedado en hacer una partida enfrentando Europa contra África en Victoria 3 y para ello habíamos buscado la colaboración de Dani, Sansa, Omar, Kevin, entre otros pero lamentablemente los otros no entraron a la partida así que solamente vamos a jugar nosotros 5 la cosa era enfrentar un equipo de Europa contra un equipo de África pero por alguna razón todos se fueron a África y yo agarré España y acaba de suceder una de las peores partidas que he tenido jamás en mi existencia como persona no solo como jugador de victoria sino como persona, literalmente fue horrible así que bueno, para traer algo un poco distinto voy a traerles como me fui a Francia y para empeorar las cosas no solamente pasó que la partida fue horrible sino que por alguna extraña razón el conector de mi PC, el cable de mi PC estaba como a 90 grados, yo que sé a cuántos grados estaba esa cosa pero literalmente derritió el enchufe, o sea fue increíble y bueno, se me apagó la PC en medio de la partida uh, ya me petó ah no, le petó a Sekmer, por eso estamos trabados ponle pausa y se arregla, ponle pausa y se arregla y ahorita nos desincroniza a todos así que les voy a dejar un poco de contexto porque la primera parte de todo el video no se grabó y bueno, estoy jugando con España Sansa está jugando con Etiopía Omar con Sokoto y bueno, pasa y acontece que yo estaba jugando con España y estaba intentando, bueno, conquistarme partes de América, ¿no? con transformarlas en marionetas pero acontece que se había metido en Reino Unido y bueno, al final terminé ganando esa guerra y conquisté Colombia de ahí fui por Venezuela y se metió Francia para joderme la existencia básicamente pero al final terminé conquistando Venezuela bueno, la IA terminó conquistando Venezuela y yo me quedé siendo fuertemente destrozado por Francia así que bueno, ahora sí vamos a continuar con toda la grabación que esta sí la tengo porque no me explotó la PC luego así que bueno, les dejo con el resto del video me follaron acepta la humillación ya, ni modo, acepta la humillación Dani, ¿quieres que te la abra? ¿o no? a ver si llegas ay, me tienes que dar la mitad de tu territorio como compensación eh, no para que no tenga que ser el mercado español muy bien mira, no te conviene porque yo soy el único africano que tiene opio y sabe producir opio entonces si tengo tu territorio voy a tener opio y produciré opio no puedes llegar así a mi perra literal, no puedes yo conozco gente de Ulala de Ulala que te odian es Ulala, es Ulata es una T eso ah, increíble pero no tengo mercados para comerciar ¿la contraseña cuál era? ah, ok, un dos ahí está no, pente ya lo liqueo oh no pobres y humildes ecuatorianos la que se les viene encima buena consulta si tengo tregua ¿se pueden unir esos tipos o no? no, porque te humillo ah, bueno es verdad bueno, pero no estoy seguro si funciona así o funciona al revés tendremos que comprobarlo eso voy a hacer ahorita Francia se pone del lado de Ecuador andate a la ver chao chicos ha sido un gusto jugar con ustedes ¿por qué la única parte que sabe producir ropa es una parte en el desierto del zar? si estuvieras en el desierto no te pondrías ropa me follaron de nuevo no puede ser posible no, no, no la veas 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 no, 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 no ok, creo que no fue muy buena idea creo que voy a hacer el primer caído, gente los ecuatorianos no se rinden ¿por qué? ¿por qué vas tú? y cometí un pequeño error diplomático ese güey ni modo vamos a aceptar la humillación de nuevo me va a coger Francia me va a coger ayuda ayuda a Francia me va a coger pero no puede llegar Francia ah no, sí, sí puede porque te dije que hizo un pequeño error diplomático pendejo eso te pasa por me dejarte con los futas ahí va todo el poder de Kevin ¿yo qué? ¿cuántas? ¿me la puedes abrir, por favor? va yo se la abro siempre que usted quiera ¿pero por qué nos estás ayudando? si se supone que nos quita el objetivo ¿es cierto? ¿es que tú eres de Europa contra África? me están follando así que no estoy en Europa contra nadie estoy todos contra mí esto va a estar estando haciendo un todos contra Francia por favor todos contra Francia ayuda te sienta bien ese color, eh me están haciendo el amor con ropa ¿por qué estás tan azul? mi estimado respira por favor yo perdí contra Benin así es se pueden burlar de mí 18 no hay modo solo esperemos que no se vuelva a unir Francia porque si, si tiene la opción se se va a meter ándate a la se volvió a meter me la van a meter de nuevo mira, hay un truquito que puedes hacer que es cuando dices una guerra agregale como como objetivo de guerra reparaciones de guerra y cuando firmes la paz en cuanto les bajen a menos uno nomás no pidas la reparación de guerra y ya te la van a aceptar si le pides una cosa menos ya te la aceptan todo ese güey sabe de exploits yo le hago caso a ese güey vamos llegamos al corazón de Bolivia no sé de qué me sirve llegar en Bolivia cien, cien, cien ¡vamos! ¡vamos! ahora sí a que me humillen de nuevo de vuelta a la realidad perfecto lo liberaste ya haces todo el país ¡wow! existe la posibilidad de que pueda llegar hasta Argentina sin que los franceses me vuelvan a humillar de nuevo mejor no lo intentes no ¿sabías que el 99% de las españas se reinten antes de llegar a Argentina sin que los humille a Francia? vale voy por Guatemala ¿no? oh Francia no puede entrar acá me parece excelente ahora procedo a entrar a Estados Unidos no, no, no Kevin, Kevin mira hacia tu hogar en este preciso momento ¡la madre! ya bombardearon mi casa ahora pagas más impuestos ¡no! para pagar el ministerio de igualdad oh, puedo transformar en marioneta a Brasil 60 de infamia tengo 29 ay hermano la armamos nos fuimos nos fuimos nos fuimos es como una mano es como una mano tú puedes tú puedes no, no, no no, hijo de put se tardó no me digas que se metieron los británicos no, no dime por favor vamos hice un desembarco de una persona vamos vamos que me sirviera Brasil te salvé de la humillación bueno, es verdad ¿será que pueden extenderme los súbditos aunque sea? y se le mete reino de otra vez ay, no, 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 no no, no esto no me está pasando hermano esto no me está pasando no puedo hacer una sola guerra una 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 pido estoy a punto de perder una guerra y voy a perder mi soberanía ese güey contra quien estás en guerra pero tienes el rey dios ¿no? ese que es como una artillería sí pero no tengo tropas se rindió a venezuela vamos ¿se le convertís en Djibouti? sí no porque estoy a nada liberar navarra no ay, no había visto eso me voy a morir Francia esa es toda la respuesta me convirtí en Djibouti ese güey me puedo cambiar de país me parece que había como Etiopía me acaban de estafar con esa Etiopía también te digo ¿qué? ¿qué te pasó? what the fuck ok perdí la guerra contra abuelo y me quitó tres estados curiosamente los tres que tienen territorio observa cómo ganaron una guerra con Francia a ver ¿te quedas parado ya? ese güey se queda en modo tieso tieso esa mujer deja de importar mi madera vamos a ver ¿qué más te escasea? ¿qué más te escasea? coméntame solo vende mi trigo y ya también te estoy importando el trigo tampoco tengo trigo ¿te puedes poner de mi lado en la guerra contra Argelia por favor? no van a coger creo que falló el desembarco ah no sí sí jalo no debió haber aprovechado de meterme ¿quién es el rey y ese tío? Big Sokoto mientras todos se están valiendo caca mira Big Sokoto llega Char no no me di cuenta cuánta infamia tengo qué hijo de puta no 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 me pasé me pasé me pasé me pasé ok no soy un imbécil hermano no todo el planeta me acaba de declarar la rivalidad no puede ser oh espera no imbécil what me rindo me da igual lo gané lo gané lo gané es la primera vez es la primera vez que me sucede algo bueno en esta partida estoy literalmente invadiendo la capital de Brasil con una brigada no 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 que estoy 71 71 no no sé quién va a capitular primero no 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 ayuda requiero de ayuda 86 puntos no relax bro me quiero morir me quiero morir dime por favor que capitulamos los dos no no capitula y hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado dejen su like si quieren una segunda parte y nos vemos en un próximo video adiós en un próximo video del día de hoy